El Elefante Y una colita atrás Con una trompa, con una trompa Y una colita atrás Los elefantes pasean por el campo Alegres van cantando Los elefantes pasean por el campo Alegres van cantando Con una trompa, con una trompa Y una colita atrás Con una trompa, con una trompa Y una colita atrás Con una trompa, con una trompa Y una colita atrás Con una trompa, con una trompa Y una coita atrás, con una trompa, con una trompa Y una coita atrás, con una trompa, con una trompa Y una coita atrás